Hola gente, hoy voy a hablar de diferentes teorías sobre la relación entre los depredadores e ingenieros, dando algunos detalles interesantes sobre el depredador, y además voy a hablar de una posible guerra entre esas dos especies, que creo que es muy posible, y esta teoría va junto con algunos detalles de Prometeo y las películas del depredador, anteriormente se creía que los ingenieros poseían una tecnología superior a la de los depredadores, sin embargo en la primera escena del nuevo depredador del 2018, podemos ver claramente que la nave de los depredadores, tienen la tecnología de agujeros de gusano, que es algo que nunca hemos visto usar a los ingenieros. En el final de Prometeo, David y Elizabeth Shaw salen del planeta LB-223, y se muestra como el Juggernaut despega al espacio, y en Alien Covenant la misma nave llega a la atmósfera del planeta LB-426, como si se pasara de una muy alta velocidad a casi una parada completa instantáneamente, lo que significa que las naves de los ingenieros pueden viajar extremadamente rápido, a altas distancias debido a la manipulación de velocidad del vehículo, en lugar de la manipulación del espacio. Por otro lado, en Depredador 2018, las naves tienen la tecnología de agujeros de gusano, que les permite cortar el espacio-tiempo, y viajar a un punto distante casi instantáneamente. Los agujeros de gusano son también llamados puentes de Einstein-Rosen, y dentro de los objetos espaciales, el espacio-tiempo y la gravedad interactúan para generar un túnel que les permite pasar a una parte del universo o a otra parte brincando en el espacio. Si has visto Interestelar u otras películas de ciencia ficción, probablemente ya tengas una idea sobre qué son los túneles espacio-temporales, que en cristiano significa un agujero de gusano. Básicamente la curva de un espacio 3D, en un espacio 4D, lo que conecta dos puntos de manera similar. Así que si comparamos cómo las naves de los depredadores y de los ingenieros viajan a distancias extremadamente largas, se vuelve obvio que los depredadores tienen una tecnología para crear agujeros de gusano, y esto requiere un profundo conocimiento del espacio y tiempo, que nos permita viajar mayores distancias en menos tiempo. Otra prueba sería que los ingenieros parecen ir al hipersueño, que solo es necesario si el viaje lleva mucho tiempo. Sin embargo, solo para añadir un poco de duda a esto, nosotros no sabemos realmente si estas cápsulas de vaina fueron utilizados por los pasajeros para someterse a viajes muy largos, ya que el Juggernaut no necesita un piloto que no fuera al hipersueño. Por lo que sabemos en su lugar se fusiona con un traje parcial, que supuestamente controlaba a la nave. Así que ¿por qué algunos ingenieros se irían al hipersueño? Pero no el piloto. Tal vez Ridley Scott simplemente no pensó en ello, porque en el holograma que David activa podemos ver claramente a los ingenieros ir al hipersueño, antes de que supuestamente establezcan el destino a la Tierra. Pero antes de continuar con nuestra explicación, tenemos una pequeña petición. Si te gusta nuestro contenido, por favor, apóyanos, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Y luego vemos que el piloto se conecta a un traje de la nave sin la necesidad de ir al hipersueño. Se puede especular que debido a que el Juggernaut viaja a una velocidad extremadamente alta para los cuerpos, no se le puede manejar a menos que se pongan esos trajes o estén dormidos en esas cápsulas de hipersueño. Sin embargo, esto realmente se siente como un gran alcance, por lo que asumimos que los depredadores son tecnológicamente superiores a los ingenieros, ya que nunca hemos visto a naves de ingenieros capaces de viajar por un agujero de gusano. Si eso es cierto, ¿cómo los ingenieros podrían ser los creadores de los depredadores? Como lo explico en otro video de este canal, llamado ¿Quiénes crearon a los depredadores? ¿Y los ingenieros crearon a los depredadores? En la descripción del video y en la tarjeta, te dejo el enlace al video. En la última película del depredador, tenemos nueva información sobre el depredador y su avanzada tecnología, que nos hace cuestionar aún más la idea de que los ingenieros crearon a los depredadores. Nunca se sabrá con certeza si una especie creó a otra, hasta que esta información se revele en la pantalla o en los cómics que forman parte del canon, por lo que en este momento hay dos teorías principales sobre la relación entre los ingenieros espaciales y los depredadores. La primera teoría explica cómo los ingenieros pueden seguir siendo los creadores de los yauchas. Y la segunda teoría explica una guerra entre depredadores e ingenieros, a pesar de que los depredadores son tecnológicamente más avanzados que los ingenieros, aún así estos los pudieron haber creado. Los depredadores utilizan el agujero de gusano, la tecnología en depredador 2018 o tal vez incluso en 2004 en Alien vs Depredador Requiem. El depredador Wolf viaja realmente rápido desde su planeta natal a la Tierra, sin embargo los Jovernote en Prometeo y Alien Covenant tienen 2000 años de antigüedad, por lo que los ingenieros de LB-223 murieron como resultado de un accidente, por lo que los depredadores tuvieron 2000 años adicionales. Años adicionales de ventaja para avanzar en su tecnología, pero no creo que los ingenieros llegarían a los viajes por agujeros de gusano en 2000 años, si no pudieron hacerlo en 3000 millones de años, lo que nos lleva a otra explicación más. Si los ingenieros crearon a los depredadores, es totalmente posible que los depredadores sean superiores por diseño. Los ingenieros podrían haber hecho intencionalmente a los depredadores superiores a ellos, en un intento de crear algo mejor que ellos mismos. Al igual que los humanos hicieron con los androides, que son básicamente mejores que los humanos en todo lo que se refiere a habilidades cognitivas y a la fuerza física. Imagínense si hubiera un planeta de androides, que posean mayor inteligencia y fuerza, dejados solos, podrían haber avanzado más que los humanos que son sus creadores, y eventualmente los androides probablemente querrían eliminar a los humanos, pensando que son el siguiente paso de la evolución, que es exactamente lo que David concluyó en Alien Covenant. Así que si aplicamos esta analogía a los ingenieros y depredadores, terminamos con el escenario en que la creación, o sea los yauchas, superaron a los ingenieros, sus creadores, lo que explica por qué la tecnología de los depredadores es más avanzada miles de años en adelante que el de los ingenieros. Los depredadores son capaces de fusionar su ADN con el ADN de otras especies, ya que los ingenieros son conocidos por sus experimentos con diferentes formas de vida, y es muy probable que los yauchas aprendieron por ingeniería de sus creadores. Otro detalle es que a pesar de tener una apariencia aparentemente distinta a los ingenieros, los depredadores tienen muchos rasgos similares a ellos. Ambos tienen dos brazos, dos piernas, dos ojos y una boca, así que en un amplio espectro biológico con una enorme variación de todas las formas de vida existentes, los depredadores y los ingenieros están muy cerca, lo que hace probablemente que uno haya creado al otro, o que al menos compartan el mismo ADN. También existe la teoría de que los ingenieros tomaron reptiles de la tierra a principios del jurásico, y realizaron experimentos con ellos, usando la sustancia viscosa negra, lo que los llevó a la creación de los depredadores, como los conocemos ahora. La segunda teoría es que los ingenieros y los depredadores son dos razas rivales que se comprometieron, y tal vez están comprometidas actualmente en alguna guerra. Vamos a repasar detalles y películas que apoyan esta idea que la teoría no contradice directamente y contradice a la primera teoría, por lo que es posible que los ingenieros crearon a los depredadores, y los depredadores se volvieron contra sus creadores, al igual que David se volvió contra los humanos, o tal vez después de crear a los yauchas, los ingenieros se dieron cuenta que habían cometido un error, y trataron de eliminarlos, lo que provocó una guerra entre estas dos especies. Por otro lado, los depredadores pudieron haber evolucionado completamente por separado de los ingenieros, y en algún momento de la historia, estas especies se volvieron rivales, entablando una guerra continua, como se menciona en Prometeo, en el planeta LV-223, que parecía ser una base militar, con campos e instalaciones para pruebas de armas. Después de darse cuenta de que la sustancia viscosa negra, causan la mutación radical, y dan lugar a hostiles criaturas, los ingenieros crearon a los sonomorfos como un arma, para luchar contra los depredadores. Originalmente los ingenieros pretendían crear la sustancia viscosa negra para un propósito distinto, pero el patógeno no funcionó de la manera que los ingenieros esperaban, pero se dieron cuenta que podían ser utilizados como un arma para mutar organismos simples, convirtiéndolos en criaturas hostiles, con mayor fuerza física, y agresividad. Otro detalle importante es que en LV-223, hay múltiples templos e instalaciones, como si los ingenieros estuvieran en guerra con alguien, que por cierto, en este canal tenemos un video de una posible teoría llamada, ¿La nave de los ingenieros de Prometeo fue saboteada?, en la que hablo de una teoría que nos explica lo que sucedió en el planeta LV-223, 2000 años antes de la llegada de la nave Prometeo a ese planeta y de sus bases militares, en la descripción del video y en la tarjeta te dejo el enlace al video. Continuando, si los templos fueron solo algún tipo de instalaciones religiosas, ¿por qué construirían al menos cuatro de ellos en una fila y conectarían al juggernaut con un patógeno mortal? El cráneo de uno de los ingenieros espaciales en Alien vs Depreador Requiem aparece como uno de los trofeos de un Yaucha, que significa que los depreadores han matado a los ingenieros, y basado en el hecho de que el planeta LV-223 fue completamente abandonado, parece que los depreadores han ganado la guerra contra los ingenieros. Si el brote del patógeno ocurrió solo en el templo de la nave de LV-223, esa sería una de las bases militares de los ingenieros, y otros ingenieros de su mundo natal habrían regresado para matar a las criaturas y reclamar a LV-223, pero no, el lugar estaba completamente abandonado. Lo que probablemente sugiere es que los ingenieros del mundo natal están muertos o eliminados por los depredadores, inclusive es posible que los Yauchas hayan causado el brote en LV-223 y hayan liberado el patógeno mortal para eliminar a los ingenieros, que también lo explico en mi otro video. Físicamente los ingenieros son más fuertes que los depredadores, así que tal vez los depredadores utilizaron estos patógenos como arma para ellos mismos. Déjame tu comentario y dime, ¿cuáles son tus teorías acerca de estos dos seres? Gente, yo soy Benji Leaks y nos vemos en mi siguiente video.